J11 Sport Music Recopa Sudamericana 2010 Dame tu mano Y venga conmigo Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos De Ecuador Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos De Ecuador Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos De Ecuador Dio Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos De Ecuador Dio Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos ¡Ecuador! ¡Hombros al fiel para buscar los monedos maidos! ¡Escúchame! 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 ¡Ahora sí! ¡A mi to mano! ¡Y venía conmigo! ¡Abracé el diálogo de los carioles sonidos maidos! ¡Escúchame! 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 ¡Ecuadrón! ¡Escúchame! ¡Ecuadrón! ¡Escúchame!